Vuelven las actividades al aire libre y bueno, las propuestas en este caso tiene que ver un poco con los hábitos de vida de la gente y con la práctica deportiva. Nosotros llevamos adelante un programa entre la subsecretaría que es el programa Mejorando Hábitos, que está enfocado a esto, a la transmisión de los hábitos de vida saludable y nos centramos básicamente en las infancias, desde los 6 hasta los 13 años. Así que este fin de semana invitamos a la comunidad a que se acerquen al gimnasio municipal número 2 La Paz y Rolando, para que vamos a tener una jornada de una propuesta del programa Mejorando Hábitos donde buscamos hacer juegos, talleres, propuestas recreativas, lúdicas, también muchas veces se trabaja en temas de nutrición donde es abierto para que vayan los niños, también a veces es bueno que se acerque la familia donde buscamos que los chicos empiecen a incorporar hábitos de vida saludables para la cotidianeidad, para el futuro y le hablamos de la importancia de la actividad física, del ejercicio, del deporte, de la nutrición sana, de la hidratación y bueno, esto lo llevamos sistemáticamente y bueno, esta propuesta es a partir de este sábado en el gimnasio municipal número 2 totalmente libre y gratuita, sin inscripción propia, solo tienen que acercarse a partir de las 16 horas así que todos aquellos que estén interesados en la temática, que se den una vueltita y que van a pasar una linda tarde y bueno, van a incorporar hábitos y después de eso también decirle a la gente que tenemos actividades todavía en el gimnasio 2 con vacantes, así que pueden acercarse a preguntar y propuestas para todas las edades, para la familia, para jóvenes, adolescentes, niños así que dense una vueltita por el gimnasio municipal número 2 en Rolando, La Paz Me imagino Javier que bueno, a medida que va a estar ocurriendo el tiempo y se acerca el fin de año comenzarán a darse el cronograma de actividades, ¿no? el empleado en diferentes puntos de la ciudad Sí, se viene un fin de año bastante intenso en materia deportiva por suerte tenemos en esta segunda mitad del año en el que va terminando vamos a tener una serie de eventos nacionales de gran envergadura y muy importantes para la ciudad nacionales de hockey, un evento de patín que va a ser realmente excelente y muy prometedor vamos a tener una edición de Bariloche Rolea también para fin de año, cerca de noviembre la incorporación del programa de biciescuelas que va a llegar en la época de noviembre que es cuando ya el clima nos empieza a dar un poco de tregua y podemos planificar todas nuestras propuestas y salir un poco de los recintos, de los gimnasios y de los espacios, como bien decías vos para volcarnos un poco a lo que es el trabajo afuera, la llegada de las plazas saludables, a los barrios la presencia de la subsecretaría en todos los barrios como buscamos siempre saliendo un poco, trascendiendo un poco de los gimnasios y aprovechando el clima bueno que se nos está vecino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!